Música Bueno pues estamos en el box del circuito de velocidad de moto en Aragón donde durante esta semana se están llevando a cabo entrenamientos de los 3.5 de la World Series Renault en este box número 2 está ocupado por el equipo Dams en el que está realizando dichos entrenamientos Carlos Sanz Jr. que está ahora mismo con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo están siendo estos días? ¿Qué evaluación hace de momento cuando tan solo queda la jornada de tarde? Sí, la verdad es que está yendo muy bien. Estoy bastante contento. Estamos ya prácticamente trabajando de cara al año que viene. Al final son pruebas, ¿no? Que sea lo que hemos venido aquí a probar. Pero bueno, resultados como los de ayer, un segundo puesto, o hoy haber estado toda la mañana terceros, segundos, pues siempre es positivo. Bueno, en una época como esta invernada en la que la pista está fría, ¿es más problemático el realizar este tipo de tex? Sí, más que problemático es más difícil entender, ¿no? Porque luego, claro, llegas aquí en abril, mayo y te encuentras una pista completamente diferente, con una temperatura completamente diferente. Por lo tanto, puedes sacar conclusiones, pero tampoco volverte muy loco, porque claro, luego todo te puede cambiar en marzo, mayo, abril. Por eso mismo, dentro de tres o cuatro meses volvéis también al mismo lugar. Exacto. ¿En febrero? En febrero todavía creo que hará frío por aquí, pero bueno, allí ya habrá que ponerse las pilas y empezar a trabajar y fijarte un poco más de los resultados y de los cambios que puedes llegar a hacer en el coche. Bueno, tú no eres nuevo en las bolseries, porque ya estuviste en el 2.0, pero ahora das el salto al 3.5. ¿Qué diferencias hay en conducir un 2.0 a este monstruo? Todo, la verdad es que cambia todo, ¿no? Tienes, creo que son 350 caballos más, que ya os podéis imaginar la diferencia que hay. De 350 caballos, luego llevas una carga aerodinámica que el 2.0 no lleva, muchísima carga aerodinámica, llevas frenos de carbono, llevas DRS, son tantas cosas al final, una rueda mucho más grande, que te hacen ir creo que son hasta, aquí son 16 segundos por vuelta, una cosa así, algo increíble. Bueno, unos tipos que además, poquito a poquito, se van acercando aquí Motorland a la Fórmula 1, ¿no? Exacto, un 3.5 en este circuito, pues yo creo que estaría ahora mismo a unos 7-8 segundos de la Fórmula 1, que no es nada, ¿no? Teniendo en cuenta lo avanzados que son hoy en día los Fórmula 1, los desarrollados que están y que los Fórmula 1 tienen 300 caballos más que esto, pues al final la carga aerodinámica que tiene el 3.5, pues compensa. Bueno, estamos llegando al final de esta temporada, ¿cómo te resumes? ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, ha sido una temporada difícil, me esperaba un poco más, sinceramente, de la GP3, pero al final hemos tenido un poco de, no me gusta hablar de ello, ¿no?, pero hemos tenido mucha mala suerte en las cuatro últimas carreras, que iba siempre en posiciones de hacer podio, incluso de ganar carreras, que al final por H o por B, pues siempre se me llevaban por delante en la salida, o me daban un golpe, o se me rompía algo del coche, por lo tanto no podía hacer mucho, ¿no?, para evitarlo, por eso estoy relativamente tranquilo, sé que con un poco más de suerte hubiese ido mejor, pero por otro lado sé también que yo tengo que aprender todavía, que soy joven, tengo 19 años y que tengo mucho por mejorar todavía. Y qué mejor escuela que la bolsa, ¿no?, y en este caso el 3.5. Exacto, escuela, pero también plataforma, ¿no?, de salto, porque tienes que llegar allá, si quiero ganar la 3.5 el año que viene, pues tengo que ya haber aprendido muchas cosas, analizar muchas cosas, saber cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles, para intentar ganar el año que viene, porque es la categoría anterior a la Fórmula 1, por eso será tan importante. Bueno, el año que viene entonces, ¿vas a seguir la temporada de 3.5, desde el principio hasta el final? Eso espero, no está 100% confirmado, pero sí que hay muchas probabilidades de hacerlo, por lo tanto, ojalá, ¿no?, a mí es un coche que me encanta, es un campeonato, las World Series Bayern Renault que me gusta mucho, la organización, tal y como los horarios que llevamos, los pilotos, las carreras, los circuitos que visitamos, me encanta, y si a esto le sumas un coche como el 3.5, pues es perfecto, así que ojalá, ojalá poder hacerlo. Muy bien, pues muchísimas gracias, suerte esta tarde, y mucha suerte para ello que hay bien, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.